¿Cuáles son los ensayos de injertos? Los ensayos de injertos nos están mostrando un aumento de la producción de alrededor de entre un 30 y un 40% con respecto a una planta no injertada. Además, tiene muy buen desarrollo de raíz, que trae aparejado a menor problema de muertes de plantas por problemas de hongos. Y no hemos visto que atrase el cultivo, no más allá de cuatro o cinco días con respecto a la planta no injertada. La parte aérea del injerto continúa con la misma característica de la variedad que fue injertada. Y estamos haciendo distintos ensayos de pies y otro aspecto para disminuir sus costos, que se ven incrementados, ensayos de densidad. La idea es ver si se puede disminuir el número de plantas por hectárea debido a que las plantas son mucho más vigorosas y pueden mantener los mismos rendimientos con menor cantidad de plantas que las plantas no injertadas. Nosotros estamos observando que en otros lugares del mundo se está experimentando esta tecnología. En California hemos visto que ya se ha llegado a un número importante de plantas injertadas y donde se está evaluando también. Pero los costos son importantes, entonces hay que ajustar toda la tecnología para llegar a una optimización para que su uso pueda ser viable en el futuro. Así que estamos en una etapa de experimentación. Hoy no podemos recomendar esta tecnología, pero nuestra obligación es seguir haciendo experimentaciones con esto hasta poder optimizar y llegar a alguna recomendación. Y a su vez, paralelamente, por nuestras conexiones en distintos centros de experimentación del mundo, ver también a qué se está llegando en esos lugares para en conjunto llegar a una recomendación global.